Daniel Izárraga, te saludo esta mañana, buenos días y bienvenido. Gracias, ¿cómo estás Carmen? Muy buenos días. Así es como tú lo apuntas, es un caso que ha llamado la atención de la prensa nacional durante las últimas horas, prácticamente desde ayer. Y bueno, lo que hemos encontrado es que esta historia que involucra a Lilian de la Concha, como ya te has referido, inicia en el año 2007, cuando en Atlanta, allá en Estados Unidos, una persona que se identificaba como empresario del nombre Víctor Pimentel Rojas, es detenido con un millón de dólares en efectivo. Ahí empieza esta historia Carmen, el hombre bueno pues es sometido a las autoridades correspondientes y empieza a rendir testimonio sobre qué hacía en Estados Unidos, cómo había llegado, por qué había penetrado con un millón de dólares en efectivo sin ser detectado, en fin, todo lo que pudiera rodear una operación de dinero de este tamaño. Al paso del tiempo Carmen, esta persona termina confesando qué estaba haciendo ahí y es la punta de lanza por medio de la cual las autoridades de Estados Unidos empiezan a jalar la hebra para, parece ser, según sus propias evidencias y según lo que informan públicamente, una madeja que corresponde a una red de lavado de dinero, una conspiración, como le llaman en Estados Unidos, para lavar dinero en favor del cártel del milenio, como decías tú, una parte, suponemos, de acuerdo con información policíaca, que está sentada en la ciudad de Guadalajara. Entonces, bueno, ahí empieza la historia y resulta que cuando este personaje, repito su nombre, Víctor Pimentel Rojas, empieza a confesar y a describir lo que estaba haciendo, pues entonces el fiscal, uno de los primeros fiscales que atendió el caso, de nombre Robert Pimentel, recibe 83 pruebas, 83 pruebas que este mismo personaje le aporta. Y entonces el juicio se fortalece y se amplía. Y entonces, dentro de estas 83 pruebas, precisamente vienen al menos 15, 15 de ellas, que presuntamente involucran ya a Lilian de la Concha, como decías, la ex esposa de Vicente Fox, con actividades relacionadas con lavado de dinero en favor, como decíamos, del cártel del milenio. Estas evidencias forman parte del juicio abierto, decíamos, contra Víctor Pimentel Rojas, y como tú también lo decías, Marco Antonio Delgado Lincona, son las dos cabezas de esta operación. Este segundo, quien fue, parece pareja sentimental de Lilian de la Concha, el delito porque se les acusa es conspiración para lavar dinero. Curiosamente, Carmen, este delito de conspiración para lavar dinero, recordaros, fue el mismo que, en la misma corte, le impusieron a Pancho Colorado por el asunto de los Zetas. Dicho esto, entonces, las evidencias contra Lilian de la Concha y otros acusados, se desprenden fundamentalmente de 11 correos electrónicos enviados entre los años 2006 y 2007. Se trata de mensajes reenviados por el empresario Marco Antonio Delgado a uno de sus cómplices, como ya decíamos, de un hombre, Víctor Pimentel, en los que Lilian de la Concha escribió las siguientes frases. Hiperurgente, clientes en Las Palomas, México. Trabajo de acero. La chica scout de las galletas, lista. Que el Dream Team atienda sus posiciones. La operación ya puede empezar. Ya, me acaba de llegar todo. Espero que no se caiga. Esperando que no se caiga. Dueños de la empresa de constructores, listos. La operación ya puede seguir. Estas son algunas de las frases extraídas de los correos, y que, de acuerdo con esa corte federal en Texas, se trata de claves dentro de la conspiración para lavar dinero. El contenido completo de los correos, Carmen, se encuentra reservado hasta el final del juicio, ya que hasta que el juicio haya, pues, incluido. Recientemente, la agencia AP, tú diste cuenta ayer aquí en este espacio, reveló que uno de estos correos indicaba lo siguiente. Querido, en relación con las galletas de las chicas scouts que quieres vender, Dios quiera que puedas colocar cinco cajas más por escuela cada semana. Ahora, en lugar de 300 cajas, tienen 500 en las bodegas, y con las donaciones que vienen en camino, la cantidad va a aumentar. De acuerdo con el testimonio de unos cómplices, Víctor Pimentel, que ya lo mencionamos, caja de galletas significaba un millón de dólares, escuela eran cuentas bancarias, y donaciones significaba ingresos de las drogas. Esto era parte de las claves. La agencia AP sí pudo, tuvo acceso, suponemos que acudió a algunas de las audiencias, para escuchar de viva voz las acusaciones que se hacen. Recordemos que en Estados Unidos los juicios son orales. Una de las declaraciones que se citan es, no somos tontos, nunca hicimos negocios de acero ni de galletas, solo tenemos un negocio con estas personas, dijo Pimentel a la fiscal. Otra de las evidencias, Carmen, son tres conversaciones. Perdón. Perdón, aquí desde luego llama la atención la manera de hablar en clave. Pues, se entiende, la fiscal está planteando que están hablando en clave, y que están hablando de cajas para referirse a otra cosa, que están hablando de galletas de niñas scouts para referirse a otra cosa, y bueno, pues la imaginación que pusieron para intercambiar estos correos, para encubrir las presuntas operaciones que conducían a lavar el dinero del cártel del milenio, según lo que le imputan en el paso a este individuo, con la colaboración de Lilian de la Concha, según la fiscal que está llevando este asunto. Sí, parece que la fiscal no duda, pues, en... No, lo afirma... Lo afirma categóricamente que es evidencia, ¿no? Desde luego en este momento no hay ningún, formalmente no hay ningún juicio, ni ningún proceso abierto contra Lilian de la Concha. Son evidencias que han ido apareciendo en el juicio. ¿Por qué sabemos de esto? Porque el sistema de transparencia de Estados Unidos es bastante avanzado en algunas cosas, concretamente en el Poder Judicial, y bueno, esto es parte de su sistema, de la FOIA, como la llaman ellos, de la Freedom Information Act, y ellos difunden este tipo, pues, de información preliminar, versiones públicas de lo que se está juzgando. Se está juzgando, la fiscal está imputando a Marco Antonio Delgado, precisamente en él está sentando esta acusación de lavado, e implica a Lilian de la Concha, e involucra, digamos, a Lilian de la Concha, porque es el nombre que aparece en estas evidencias. ¿Qué consecuencias traerá eso para ella? Lo iremos viendo en el camino. Ah, y si la llaman a cuentas, lo veremos también. Exactamente. Otra de las evidencias, Carmen, son tres conversaciones grabadas entre Lilian de la Concha y Delgado, conversaciones telefónicas. El contenido también está reservado por el momento. Una evidencia más, y que llama la atención porque, pues, está ahí puesta solo así, como una evidencia de esas que acabas de mencionar. Es una foto en la que aparece Lilian de la Concha, el empresario, que era su pareja sin mental, Marco Antonio Delgado, y el expresidente Felipe Calderón. Esto está en una lista del expediente, voy a dar el número, 12-CR-02-106-DV, que lleva a la corte del distrito este de Texas, y a la que hemos tenido acceso, como decía, por medio del sistema de transparencia de los Estados Unidos. Esta foto la aportó el testigo que acabamos de decir, Víctor Pimentel, como parte de las acusaciones. No sabemos qué valor le vaya a dar en la corte de Texas a esta fotografía. Pareciera que fue una foto ocasional, de acuerdo a la entrevista que alguna vez le hizo Beto Tavira a Lilian de la Concha, y comentaba que en alguna boda habían tenido la oportunidad de convivir con Felipe Calderón, como se que estaba en la energía. Pues ni más ni menos, ni más ni menos, que la boda de la hija de Vicente Fox, en el rancho San Cristóbal, y tal como lo narra la propia Lilian de la Concha, ella invita a quien está haciendo su pareja a esa boda, y entonces, pues, en las fotografías de los sociales, que se pueden ver, incluso aquí estamos mostrando una de ellas, en las fotografías de los sociales, cuando se casó una de las hijas de Vicente Fox y de Lilian de la Concha, porque los hijos son de Vicente Fox y de Lilian de la Concha. Entonces, esto fue en mayo de 2006, la exesposa de Fox fue acompañada por Marco Antonio Delgado, y ahora, bueno, pues, esta evidencia, digamos, de su cercanía con Delgado, etcétera, junto con la entrevista que recuerdas de Alberto Tavira con Lilian de la Concha, pues, habla de cómo el vínculo establecido entre Lilian y este personaje le sirvió para abrir puertas, ¿no? Para abrir puertas dentro del gobierno mexicano, hay incluso un conjunto de anécdotas, entre comillas, de cómo esa relación personal les permitió, le permitió a este individuo, pues, acercarse a personajes muy poderosos, te imaginas a los invitados de la boda de Vicente Fox, pues, había empresarios, políticos, gobernadores, en fin, y eso, bueno, pues, es parte de lo que, evidentemente, se mostrará como vínculos de ella con él, y como dices, en lo que está ya contenido en el expediente judicial, que se realiza, que está siendo parte del juicio en El Paso, pues, están los correos electrónicos entre ellos, y está esta fotografía que se coloca ahí como un punto de evidencia, y es una fotografía, como describes ahí, en donde está él, ella y Felipe Ganderón. Así es, y bueno, de acuerdo a la... Sin que sepamos qué alcance podrá tener en el juicio, pero que está en el conjunto de cosas que están fuertes como evidencia. Claro, Alberto Tavira describe como, reproduciendo, obviamente, lo que le dice Lilian de la Concha, que este personaje buscaba abrirse paso en México para hacer algún tipo de negocio. Por eso es que, de alguna manera, tuvo contacto con estos personajes de la alta política, incluso, pues, relata que este personaje convivió, pues, buen rato ahí en la mesa, durante la boda, con el mismo Felipe Calderón. Pues, lógico. Lógico, porque era una fiesta. Estabas invitado. Entonces, pues, estaban... Estabas entonces en la mesa. ...una especie de hacer... Este... Ahora suponemos que la foto que se describe en el expediente pudiera provenir de ahí, pero habrá que esperar a que se tenga acceso a la foto, a ver si es esa. El asunto es, pues, que forma parte del expediente y vamos a ver si realmente tiene algún peso en específico dentro de esta lista en general de 83 evidencias dentro del caso por la red de alabado de dinero y en específico de las 16 pruebas contra Lilian de la Concha. Exactamente, pues, el caso apenas empieza, efectivamente, pero se espera que sea un caso que se resuelva razonablemente rápido por la naturaleza del sistema judicial estadounidense. Sí, por ejemplo, el sistema oral, ¿no? El sistema oral y, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la implicación o el involucramiento de la exesposa de Vicente Fox en esta historia. Nada fácil, desde luego, de la cual Vicente Fox no quiso ni opinar. Mejor me reservo. Daniel Lizárraga, gracias por tu trabajo, el de Irving Huerta en este seguimiento y la investigación correspondiente al tema y seguiremos hablando del asunto. Por lo pronto, a los dos, gracias. Son las 8.52, volvemos.